¡Ahhh! ¡Encabritada! ¡Qué! ¡Ni te aplizas! ¡Porque aquí todo sale! ¡Pero perdiendo el juicio! ¡Ya declaro no su acuerdo! ¡Vamos! ¡Un teleguito y mira! ¡Así! ¡Sí! ¡Relaja la roja! ¡Que quieres bienvenida! ¡Con una lincha queda! ¡Qué bueno que vino la bruja de mi suegra! ¡Ay, quesito de pepino que alivia el alma! ¡Calientito recién exprimido, manuta! ¡Tuviste un día encabritado! ¡Nosotros te lo quitamos! Noche de buenas Inicia a partir del 27 de septiembre Después del noti por las estrellas